Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, superar una adicción es un viaje emocionante pero desafiante hacia la autodisciplina, la autocomprensión y el crecimiento personal. Ya sea que te enfrentes a la adicción al alcohol, las drogas, el no por, mujeres, la comida chatarra u otros malos hábitos, el proceso de liberarte de su control es una empresa que requiere valor, compromiso y apoyo. En primer lugar, es importante reconocer que la adicción es más que simplemente un comportamiento compulsivo o una elección deliberada. Es una enfermedad compleja que afecta tanto al cuerpo como a la mente, arraigada en factores biológicos, psicológicos y sociales. Por lo tanto, dejar una adicción no se trata de detener el uso de una sustancia o la participación en una actividad, sino también de abordar las causas subyacentes y aprender nuevas formas de apuntar la vida sin depender de esa adicción. Dejar una adicción implica un compromiso continuo contigo mismo y con tu bienestar. No hay un único camino hacia la recuperación y lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Sé paciente contigo mismo. Mantén una actitud abierta y receptiva hacia nuevas ideas y enfoques. Y recuerda que siempre hay una esperanza y ayuda disponible para aquellos que buscan un cambio positivo en sus vidas. A continuación, te dejamos una lista de 5 cosas que debes hacer para dejar esa adicción. Toma nota. 1. Reconocer qué adicción tienes. El primer paso hacia la recuperación de cualquier adicción es reconocer sinceramente que existe un problema. Esto implica confrontar honestamente tus comportamientos, pensamientos y emociones y admitir que la adicción está teniendo un impacto negativo en tu vida y en la vida de quienes te rodean. La aceptación personal es fundamental, ya que te permite superar la negación y la minimización de la gravedad del problema, y te abre a la posibilidad de cambio y crecimiento personal. Hay que reconocer que necesitas ayuda y que no puedes enfrentar el problema solo es un acto de valentía y autoconciencia que marca el inicio de tu viaje hacia la recuperación. 2. Busca ayuda. Buscar el apoyo de amigos, familiares y seres queridos puede proporcionarte un sistema de apoyo sólido durante tu proceso de recuperación. Comunicarte abiertamente con las personas cercanas a ti sobre tu deseo de dejar la adicción puede generar comprensión, empatía y apoyo emocional. Participar en grupos de apoyo específicos para personas que luchan contra la misma adicción que tú puede proporcionarte un sentido de comunidad, comprensión y esperanza. Los grupos de apoyo como Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, Comedores Compulsivos Anónimos o grupos de apoyo para la adicción al NOPOR ofrecen un entorno seguro donde puedes compartir tus experiencias, aprender de los demás y recibir apoyo mutuo en tu proceso de recuperación. La terapia individual con un terapeuta especializado en el tratamiento de adicciones puede ser una parte integral de tu proceso de recuperación. Durante las sesiones de terapia, puedes explorar los factores subyacentes que contribuyen a tu adicción. 3. Establece metas. Establecer metas claras y específicas es esencial para iniciar y mantener el proceso de recuperación de una adicción. Estas metas proporcionan un marco claro y orientación para tu camino hacia la sobriedad y el cambio positivo. En lugar de establecer metas generales, como dejar de consumir alcohol, sé más específico y detalla qué quieres lograr exactamente y por qué es importante para ti. Asegúrate de que tus metas sean realistas y alcanzables. Es importante establecer expectativas que puedas cumplir con esfuerzo y dedicación. Esto te ayudará a mantener la motivación y a evitar sentirte abrumado por metas inalcanzables. 4. Divide tus metas en pasos más pequeños y manejables. Esto te permitirá abordar tu recuperación de manera gradual y celebrar tus logros a lo largo del camino. Por ejemplo, si tu meta es dejar de fumar, puedes establecer pasos intermedios como reducir la cantidad de cigarrillos que fumas cada día. 4. Identificar y evitar factores desencadenantes. Identificar y aprender a manejar los desencadenantes es crucial en el proceso de recuperación de una adicción. Los desencadenantes son situaciones, emociones o factores ambientales que pueden provocar el impulso de recaer en el comportamiento adictivo. Aprende a reconocer los pensamientos y emociones negativas que pueden surgir en respuesta a los desencadenantes y desarrolla técnicas de afrontamiento efectivas para enfrentarlos. Esto puede incluir el uso de técnicas de relajación, como la respiración profunda o la meditación, el ejercicio físico regular para liberar el estrés y la tensión, o hablar con un amigo de confianza o un terapeuta para obtener apoyo emocional. Recuerda que identificar y evitar los desencadenantes no siempre será fácil y es posible que experimentes contratiempos en el camino hacia la recuperación. Sin embargo, con práctica y perseverancia, puedes fortalecer tu capacidad para manejar los desencadenantes y mantener un estilo de vida sano. 5. Busca actividades alternativas. Explora una variedad de actividades que te interesen y que te brinden satisfacción. Esto puede incluir actividades físicas como caminar, correr, practicar yoga o nadar, actividades creativas como pintar, escribir, tocar un instrumento musical o cocinar, o actividades sociales como participar en grupos de voluntariado, unirte a un club o grupo comunitario o pasar tiempo con amigos y seres queridos que apoyen tu recuperación. Experimenta con diferentes actividades y descubre cuáles te resultan más gratificantes y significativas. Busca actividades que te ayuden a desarrollar nuevas habilidades, fortalezas y pasiones. La exploración y el crecimiento personal son parte integral del proceso de recuperación. Y encontrar actividades que te inspiren y te desafíen puede mejorar tu autoestima y aumentar tu sentido de identidad y propósito. Recuerda que la búsqueda de actividades alternativas no se trata solo de eliminar el comportamiento adictivo, sino también de construir una vida plena y significativa. Encuentra actividades que te llenen de alegría, te conecten con los demás y te permitan crecer y florecer como individuo. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.